El Gordo Delgado era un churrero número uno del cine mexicano. Filmaba en la frontera Grifa, porque filmar en México era muy caro. Y entonces, en esa época, el cine mexicano ya pisaba la gran decadencia. Ya estaba terminando el sexenio de Echeverría, que era con la cine, que producían películas muy buenas. Pero las populacheras eran del Gordo Delgado. ¿A dónde te vas a la frontera, mi amor? ¿Qué vas a hacer? ¿Un churro con el Gordo Delgado? ¡Ay, nos vemos! Y se iban las artistas y filmaban en 12 días la película o en 10. ¡12 días! ¡Qué es eso! Tú las ves, son de formato barato. Pues sí. Pero lo que hizo Juan Gabriel, hablan del trabajo. Ok. Ahorita seguimos con esto, mientras yo les sigo contando. Pues que, obviamente, las películas de Juan Gabriel ahorita se van a cotizar en todos lados. Porque no hay, este... Hay mucha gente que no las ha visto. Obviamente hicieron un maratón por ahí en televisión. En el canal de este, de telenovelas. Que, este... No, en el canal de película. Transmitieron todas las películas de Juan Gabriel. No están transmitiendo, obviamente, este, nobleza ranchera. ¿Por qué? Porque Verónica Castro, pues, está súper vetada en Televisa. Y es la villana de esta telenovela, de esta película. Entonces, eh... Van a repetir y repetir las mismas. Yo creo que están abusando mucho de la imagen de Juan Gabriel. Tanto Televisa como Televisión Azteca. Están al hartazgo así de la gente de que sea tanta la información de Juan Gabriel. Entonces, este... Hay que... Hay que medir, hay que mediar. Que no todo sea Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel. ¿Dónde queda lo demás que está sucediendo en el país? ¿Qué más espectáculo está pasando? Ahorita todo el mundo se está colgando de la fama. Y de la muerte de Juan Gabriel. Porque, este... Obviamente, es la nota del día. Y estos dos días, hoy y mañana, va a ser un maratón de información acerca de Juan Gabriel. La zona de Bellas Artes y de La Alameda están a reventar. La gente está haciendo infinidad de cosas increíbles con tal de llamar la atención. Para que vean lo fan que eran de Juan Gabriel. Para que vean cuánto amaban a su ídolo. Para que vean cuánto amaban a esta persona. A este ser que les dio tantas y tantas canciones. Y que además, pues, ahorita es considerado, pues, un verdadero ídolo, ¿no? La comedia musical que se hace con... Entonces, este... Hay que ver, este... Hay que ver hasta dónde se puede llegar a explotar un tema como ese de Juan Gabriel. Por ejemplo, Joaquín Muñoz compartió que él era amigo y amante de Juan... Era amigo y fue amante de Juan Gabriel. Y que además, él sí fue de sus grandes amigos de toda la vida. Y que hubo un momento que también se distanciaron. Y también él alega mucho de que Silvia Urquiri es una estafadora. Que jamás fue amiga de Juan Gabriel. Que jamás estuvo tan cerca como él lo llegó a estar. Que nunca fue su confidente como lo llegó a ser él. Entonces, hay que ver... Hay que esperar las declaraciones de este señor, Joaquín Muñoz. Porque, este... Yo creo que va a venir fuerte. Y se le va a ir a la yugular a Silvia Urquiri. Y le va a atirar mucho porque Joaquín Muñoz alega y alega que Silvia Urquiri es una estafadora. Que nunca fue amiga de Juan Gabriel. Como lo fue él. Entonces, el maestro Houdini nos estaba contando de que las películas de Juan Gabriel que se están... Seguimos ahorita con las de Juan Gabriel que están hablando del programa de hoy. Que insisten en buscar escenas de Juan Gabriel actuando. No, Juan Gabriel nunca fue actor. Sus películas, cantaba y cantaba. O sea, este... No fue Alberto Vázquez que sí tuvo escenas de actuación en cuando los hijos se van y todo. No, Juan Gabriel, principalmente esta del otro lado del puente, canta Lucha Villa, canta Estela Núñez, canta Juan Gabriel y todo el tiempo. Que nada más se encuentran canciones cantando y que no lo encuentran actuando. Porque las películas se hacían al chingadazo. Eran de Arnulfo el gorda delgado y se firmaban... Y las llenaba con canciones. Y ya sabes, hasta en siete días se acababan. Y con puras canciones llenabas el tiempo. Y con una trama pequeña que por qué nada más me van a ir cantando y bailando. Pues sí, es que esa es bronca de ustedes. Búsquenlo. Si lo quieren ver actuando, pues búsquenlo actuando. Que si había otra. No hay otra película más de Juan Gabriel. Porque aquí se mencionan otras de las cuales yo no tengo memoria. Yo pienso que esto es un error del Wikipedia. Porque la carrera de Juan Gabriel fue con el bordo delgado. Y sí, es mi vida. Ahí se está actuando. Pero porque se trata de que es mi vida, ¿no? Ajá. Pero este... Se interpreta a él mismo. No hay tanto problema. Exacto. Pero quieren encontrar imágenes de él actuando. Pues no, no. Nunca fue actor. No van a encontrar... No van a encontrar una escena dramática de él. En lo que es encapricharse. No estoy hablando mal de mis compañeros. La más escena dramática que él tiene es cuando lleva la rosa al patio, al panteón. Cuando deja la rosa ahí en la tumba. Ajá. Pero también está cantando. Ahora, vía, te dice. La loca de los milagros, la primera. No es cierto. Juan Gabriel no trabajó en la loca de los milagros con Libertad Lamarque. Juan Gabriel debuta en Nobleza Ranchera. ¿Qué hablamos tú y yo hace ocho días? Después viene en esta primavera. Juan Gabriel lo único que hace en esta película es darle una canción a... Libertad Lamarque, que es la primera que canta mañana a mañana y que mucha gente le... Pero no sale él. No, no sale él. Él nada más le da la canción. Es que también hay mucha mala información. En la película esta de la loca, no sé qué. La loca de los milagros. La loca de los milagros. Y sin dejar huella, Juan Gabriel canta canción y da canciones. Pero no actúa. Pero no actúa. Sin dejar huella es buenísimo. Es igual como la de... Igual aquí dice. Nobleza Ranchera, sí, dice que actúa, ¿no? Aparece como actor en esta primavera. Canta toda la película. Porque además él era cantante. Eran películas musicales, entiendan eso. Es que no entienden eso, es un horror. Del otro lado del puente es la que llevo yo mañana y que encuentran puras canciones. Es que es lo único que hay. Canciones y libreto era así de minúsculo. Y quien se llevaba la actuación era Narciso Busqués o Valentín Trujillo. Después viene el Noa Noa 2. El Noa Noa primero y el Noa 2 que es Mi Vida. Luego siempre en domingo la película. Tiene un papelito donde vuelve otra vez a salir cantando. Y habla dos palabras con Raúl Velasco. Luego dice, va a estar bien. ¿Cuál es ese? Es una donde le dio una canción, pero también él no canta. Ni siquiera canta la canción él. Ni sale actuando. Ni sale actuando. Sale en el soundtrack de la película y sale en la banda sonora en los créditos. ¿Y esa película es mexicana? Esa es una película, este... Chicana. 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 Entonces, por eso es que Juan Gabriel le da la canción. Pero no actúa. La canción, pero no actúa. Entonces, te veo lo correcto. Él, 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 él ya hace a un lado la carrera cinematográfica porque tiene compromisos. Él es el único con el que siguió con el cine hasta las últimas fechas. Con el que fue su última aparición en este... Es Victe. Aquí me dan otra. Es, 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 esa también es Chicana y también... Da la canción. Da la canción. No aparece. Es como si yo digo que trabajó en Ablazame muy fuerte. Dio la canción, pero no trabajó. Pero no actuó. Luego ya viene que le dijiste adiós donde se despide. Y no se despide actuando. Bueno. Se despide cantando. Se despide cantando y sale en el último video. Y ya en la última escena de la película, prácticamente. Es la despedida de él en el cine. Es la despedida del cine. Su gran despedida. Con un gran clásico, Cam, Cage, terrible, de un libreto malísimo. Este, espero que me permitan decir esto mañana. Si no, pues, qué pena. Porque la película es totalmente Cage, Cam. Este, lo bueno son las coreografías y las canciones. Entonces, Alejandro de la Madrid canta bellísimo cuando canta. Eh, Marta Chir se lleva el premio Chamuco. Este. Víctor García, peor actor. Pero no, él está muy bien cuando canta bien, eso va. Bueno, pero es que él es cantante. Pero, pero como actor, no. No, es que ahí nadie está en actor. No, el libreto malísimo. Es más, aquí las aquí. La tenemos todos. Y tú me regalaste la música. A mí me encantó. Y la he visto muchas veces porque la coreografía se me hace padrísima. Se hizo un, una, unos arreglos a las, a las composiciones de Juan Gabriel. Buenísimos. Porque se le dio otra tonalidad. Las sirvientas bailando. Buenos días, señor. Sol. Es lo máximo. Es lo máximo. Es una película que yo adoro. Me encanta. Y conforme pase el tiempo, más me va a gustar. Y yo creo que la gente la va a ir adorando. Pero ya quedó aclarada la filmografía. Entonces, ¿por qué ellos pensaban? Él además actuó cuatro películas, prácticamente. Nobleza ranchera, del otro lado del puente, en esta primavera. El Noa Noa. Y el Noa Noa. Porque el Noa Noa y el Noa Noa 2 es lo mismo. No. A final de cuentas. El Noa Noa 2 es mi vida. Es mi vida. Entonces, ellos le pusieron. Entonces, son cinco. Son cinco. Nobleza ranchera. En esta primavera, en esta primavera, del otro lado del puente, en Noa Noa y es mi vida. Es mi vida y se despide con el que le dijiste adiós. Con el que, pero nada más, pero tampoco actúa, nada más entra el video final. Es decir, pero prestó la música. Y a las otras películas les dio música. Porque en Noa, creen que les va a durar. Yo les dije, vamos a hacer una película por día. Porque sería más correcto. Son cinco días, les va a alcanzar perfecto para toda la semana. Me pones dos y me das cuatro minutos, Raúl, y me das un minuto para presentar imágenes. Pues, ¿qué me quedó? Nada. ¿Qué pasó? Ya se lo acabaron. Y esa película de Siempre en Domingo sale interpretando a Juan Gabriel y es como si hubieran hecho un backstage de Siempre en Domingo en aquel momento. Porque se trata de un chamaco que dejaron ahí tirado y abandonado y Raúl Velasco anda buscando a la madre de ese chamaco. Y Rocio Ducal también sale un ratito. Y la película es divina. Siempre en Domingo. Es una película como para recordar la gran época de Siempre en Domingo. 1983. Fue de lujo. ¿Y usted la tiene? No, por acá. Debo tener la crítica. Es divina. Fue de lujo. ¿Qué cree que tiene una joya usted en esos libros, maestro? Que está carísima esa colección de libros que usted tiene. Debe de ser porque no existe. Ya la están vendiendo en internet. ¿Y cuánto la vende? En 18 mil pesos. 18 mil pesos. De esa colección completa. Que son 17 tomos. ¿Cuántos tiene usted? Todos los 17 tomos. ¿Qué son? Son 18 tomos porque el 18 tomo, el 18 fue un diccionario de todo lo que incluye. Oye, en todos. Yo ya no compré el 18 porque ya no tenía el dinero. Y como ya no era información, era la información de todo lo que venía. ¿Y hay una versión de lujo que es de pasta gruesa? Yo acá tengo la de pasta gruesa. Que está mucho, mucho, mucho más cara. Aquí está la de pasta gruesa. Exacto. Ese es el tomo 9. Pues así está esto. Y esta está en treinta y tantos mil pesos, maestro. Esa que tengo ahí. Pues ya saben, cuando me muera, no vayan a malgueratar, por favor. Ay, pues yo me voy a encargar de venirles a avisar que no lo vayan a vender por kilo esto, maestro. No. Porque la gente luego no sabe y lo que tiene usted aquí. No, pues sí. Y son verdaderas joyas. Y esta la de pasta dura es muy bonita. Porque, pues, tan solo el primer tomo, ¿saben cuánto está el puro? El primer tomo, 7 mil pesos. De BDC. El primer tomo. Y además está muy bien informada. Y es papel bueno. Este es Jorge Rivero. Él debuta en el cine con una máscara. Jorge Rivero y Ana Berta Lepe en El asesino invisible. Es increíble que un hombre tan guapo le hayan puesto una máscara en su debut. No está aquí siempre el domingo. Pero yo sé que viene una de estas. Ya sé quién es Ayala Blanco. Un, un crítico. Ajá. Ese les dice chinga tu madre. Les dice horrible. A las artistas. Fue maestro mío. Era pelado. Es pelado. No sé si es viva. No sé. O no sé. Yo no había oído a ver. Horrible. No. Él les dice feo. ¿Sí? Feo, sí. Las insulta. A ver si viene aquí. Porque ha insultado horrible. A siempre en domingo. M, P, Q, R. Ese. Ese. Viene sabor a mí. Secreto de Romero y Chocón Inés de la Cruz o Trampas de la Fe. No, ni siquiera le dieron cabida. No, yo me acuerdo que sí la hizo. Por ahí viene. Por ahí la tengo. Por ahí. Porque Ayala Blanca le dijo chinga en su madre. Peléclor. Siempre en domingo. Ahorita. Oye, ahorita la encuentro. Que la encuentra, la encuentra. Que la encuentro. Ahí dice. Está mala fecha en el wikipedio. Yo estoy seguro que viene aquí. P, Q, R, S. Entonces, pues en lo que el maestro busca, pues nosotros seguimos aquí. El tomo 18 de la de García Riera era un compendio de qué traía cada capítulo. ¿Verdad, maestro? Ya no traía. Y quien compró también fue mi amigo Manuel López Ocho. Y se la llevó completa. La compró por mí. Yo lo llevé a comprar. Pero debe haber costado muy barata en el tiempo en el que salió. Me costó mucho trabajo comprarla. Yo he sido pobre toda mi vida. Me costó mucho trabajo comprarla. Porque sí son joyas, maestro. Que tiene que cuidar y que tiene que dejar bien estipulado. Que no vayan a tirarlo ahí. Yo estoy seguro que siempre en domingo, sí, hasta les metaba la madre. Aquí está mal. Aquí está mal la fecha. La fecha no es la correcta. Aquí dice. Siempre en domingo 1983. No creo. Pues no. Habría que ver bien la película y ver qué fecha fue.